Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fatima Oñate y el día de hoy estamos en el programa Coalicionando, donde veremos la donación de órganos. Este programa también tiene como fin hacer conciencia de esta cosa tan importante y tanto que nos hace falta, que es donar nuestros órganos cuando hay algún familiar que lo necesita o cuando hay algún familiar que desgraciadamente fallece. Esta cultura que nos hace falta de querer donar los órganos, también creo que es en muy buen momento porque septiembre es el mes que se le dice que está dedicado a la donación de órganos y en el cual se dice mucho que se hacen campañas, todo esto para darle la importancia que se merece. El día de hoy van a venir personas como una persona que fue receptora de un riñón, va a venir la encargada de los trasplantes en Michoacán, así que no se muevan, nosotros somos coalicionando, no se despeguen y vamos a ver una nota de introducción al problema. La donación de órganos en México es un tema nuevo, está en proceso de aceptación cultural. En el proceso de donar órganos y tejidos existen varios aspectos, médicos, sociales, psicológicos, legales y otros más. Se unen estas disciplinas para un solo fin, salvar una vida. Por otro lado, médicos, enfermeras, paramédicos, psicólogos y trabajadores sociales trabajan para crear una cultura de donación y así fomentar el número de trasplantes que se requiere en el país. La donación de órganos y tejidos es dar algo de sí mismo a otra persona y esto solo es posible con la aprobación de aquellas que están dispuestas a donar a quien esperan pacientemente la oportunidad. En la actualidad, hay miles de personas que para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida, necesitan de un trasplante. La realidad es que las listas de espera para recibir órganos y tejidos seguirán aumentando si no se logra incrementar el número de donaciones. La única forma de resolver este problema es ser donante de órganos y animar a otros conocidos a que también lo sean. Cuantos más donantes existan, mayor será el número de vidas que podrán salvarse. Para el regulamiento de todos estos procesos, está la Ley General de Salud en materia de trasplantes. Esta tiene por objeto regular la disposición de órganos, tejidos y células, con excepción de la sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras o troncales, que se realice con fines de trasplantes. Sus disposiciones son de orden público, interés social y aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. Así es, pues ya lo vimos, está este tema bastante interesante de la donación de órganos. También quiero aprovechar para mandar saludos a las personas que nos están viendo en vivo desde nuestra página de Facebook, que es Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, a continuación vamos a ver un Vox Populi que hizo el equipo de Coalicionando, en el cual preguntamos a la sociedad michoacana qué opina de la donación de órganos y si ellos, en que se diera la ocasión, donarían órganos. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melisa Ayala y el día de hoy vamos a hablar acerca de la donación de órganos, ya que algunas personas están a favor y otras en contra. Así que hoy nos dimos a la tarea de salir y preguntarles a algunas personas qué piensan acerca de la donación de órganos y si ellos donarían. Acompáñenme a ver la siguiente cápsula. Pienso que la donación de órganos es un... es un... ¿cómo llamarlo? ¿caridad? O... es un buen ejemplo más bien, es un buen ejemplo hacia toda la sociedad. Y más a nosotros en el hecho de inculcar a los que estudiamos medicina, porque es una forma de dar vida a otras personas. Como por decir, no solamente ya cuando una persona fallece o algo así, este, podemos donar órganos, sino también cuando una persona está viva podemos donar órganos y eso le beneficia a muchas personas, ya que hay muchas personas que sufren muchísimas enfermedades, principalmente a veces los niños, que necesitan en realidad de que menos un riñón o tantita sangre o lo que sea para que puedan prosperar más en su vida y que puedan llevar una vida normal como muchos de nosotros lo hacemos. Es algo vital, precisamente de vida, que todos tenemos que contribuir para salvar a alguien más. Al igual que un ejemplo muy sencillo, la sangre. Creo que dos de cada diez personas no... solamente son aceptadas para donar. Entonces es un porcentaje muy bajo, a pesar de que vemos muchos, a veces la sangre no es compatible. Y creo que con los órganos pues son algunas cosas muy parecidas. Es un tema muy complicado, pero yo digo que depende de cada uno, porque si es muy necesario y es para alguien, por ejemplo, a un familiar que amas mucho, pues no tiene nada malo pues donar. O sea, sí hay ocasiones en las que, aunque quieras con todo tu ser donar, pues no, nada más no vas a poder por ciertas complicaciones que tengas. Pero yo en sí estoy a favor de la donación, siempre y cuando sea para un bien, que la mayoría de veces es bien. Que es algo muy importante para que podamos apoyar a otras personas para darles vida o salud. Sí, yo donaría órganos. Sí, de hecho, cuando yo tengo estipulado y yo le he dicho, y yo luego he dicho a mi familia que, si yo muero joven o algo así, quiero que mis órganos sean donados. Sí, desde luego. Cualquiera que fuera, con mucho gusto. Sí. Y esto fue lo que nos respondieron las personas acerca de la donación de órganos. ¿Y tú qué piensas al respecto acerca de este tema? Mi nombre es Melisa Ayala y me dio un gusto estarnos acompañando en Coalicionando. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, pues como vimos ya el Vox Populi de nuestra compañera Melisa Ayala, la verdad es que nos fue muy grato ver las respuestas de las personas que nosotros entrevistamos, ya que la mayoría dijo que sí donaría sus órganos. Entonces creo que eso es algo bastante bueno. Algo también que hay que recalcar, que en Michoacán se está implementando mucho la donación de órganos. Actualmente creo que están arriba de la media nacional. Y eso creo que habla de un muy buen trabajo, ya que también la donación de órganos es un ejercicio multidisciplinario. No solamente es donde lo ve la parte médica, también hay aspectos que la ve muchas otras áreas que más adelante en el programa las vamos a explicar. Y así es, pero bueno, nos tenemos que ir a un corte. Nosotros regresamos, somos Coalicionando. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, llegó el momento de presentar a nuestra primera invitada. Ella es Lula y pues la verdad es que nos es muy grato presentarla, ya que también trabaja aquí en Lowback, en la Facultad de Psicología. Ella es receptora de un riñón, pero no les cuento más. Vamos a presentar a Lula y a nuestra otra invitada, que es la doctora Griselda. Lourdes Rosa Espaniegua. Estudió Psicología. Es receptora de un riñón que le donó su cuñado y mejor amigo. Tiene una enfermedad inmunológica llamada vasculitis. Tuvo diálisis peritoneo durante un año y el 26 de abril de 2015 recibió el trasplante de riñón. Con el apoyo de su esposo y familia, salió adelante de esta gran prueba que la vida le puso. Bueno, pues ella es la licenciada Lula. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es, como les comentaba, receptora de un riñón, pero vamos a escuchar un poco su historia, que la verdad es muy bonita. Cuéntanos cómo fue este proceso, cómo te diste cuenta que necesitabas o gracias a que necesitaste un riñón. Gracias, Fátima, pues. Fue un impacto. De entrada fue algo muy, muy inesperado. Yo tenía, acababa de cumplir 33 años. Bueno, como psicóloga ya estaba trabajando en la Facultad de Psicología y podía, a lo mejor, por cuestiones también un poco de trabajo, estaba como profesionalmente avanzando muy padre, sin embargo, en algún momento mi salud empezó a mermarse. Sinceramente, toda mi vida he sido muy asintomática. Entonces, a lo mejor, un dolor de cabeza no era como algo que me llamara la atención, ¿no? Y, curiosamente, fue, este, más bien la idea que tuve y que tuvimos mi esposo y yo, de que estaba embarazada, ¿no? Después de algunos años de casados decíamos, ay, por fin, ¿no? Vamos a tener un bebé. Y, bueno, fuimos al doctor y todo y resultó que no, que no era eso, que en realidad eran mis riñones, algo estaba fallando, ¿no? Y, bueno, pues, resultó que en ese momento ya estaba yo en una fase muy avanzada de insuficiencia renal crónica. Es muy complicado entender cómo funcionan las enfermedades inmunológicas, ¿no? La gran mayoría de la gente conoce, identifica el lupus, que es muy parecido a lo que yo tengo. Yo tengo otra enfermedad del, como digamos, del ramo, ¿no? Que se llama vasculitis. Y son enfermedades que hacen que los vasos sanguíneos de tu cuerpo se, digámoslo así, se compriman, se hagan chiquitos. Entonces, no llega la sangre adecuadamente a los órganos vitales. Entonces, en tres meses aproximadamente, porque no pudieron hacer más estudios, biopsiar mis riñones, se acabaron, ¿no? Se secaron, por así decir. De hecho, nuestros riñones son aproximadamente también como el puño de nuestra mano. En ese momento los míos ya tenían seis centímetros. Eran muy pequeños, ya no tenía caso lastimarlos. Y ya no se supo a ciencia cierta si era un lupus, si era una vasculitis. Todo tiende a que era una vasculitis. Y entonces, en ese momento fue muy impactante, porque ya tenía yo que entrar a un proceso de terapia sustitutiva de la función renal, ¿no? Entonces, todo esto que te platico fue en tres semanas, ¿no? Fue como muy rápido. Y entré en un mes prácticamente, yo estaba en diálisis peritoneal. Entonces, fue muy fuerte, porque ni mi esposo y yo evidentemente sospechábamos en la familia, no había casos como muy cercanos, ¿no? Y además era como algo que nunca te imaginas, ¿no? Recibir un diagnóstico tan fuerte, tan agresivo, que definitivamente de la noche a la mañana te cambia el panorama de la vida, ¿no? Pues así empezó este caminito, ¿no? Y benditos a Dios, siempre hemos tenido el apoyo, no solo de nosotros como pareja, que siento que me saqué la lotería ahí, ¿no? Pero además, nuestras familias definitivamente se desbordaron en nosotros. Nosotros somos de la Ciudad de México. Nuestras familias, que espero que ahorita nos estén viendo, están en la Ciudad de México y ellos, bueno, de inmediato se trasladaron en el apoyo absoluto. Y empezamos pues como a recibir toda la bomba de apoyos, entre ellos una persona que ha sido fundamental en este proceso, que fue mi nefroblaga en Guadalajara, ¿no? Que es además prima de mi esposo, la doctora Paulina Albarran, y toda su familia, porque ella dijo, a ver, vamos a revisar el caso de pies a cabeza, ¿no? Y con ella pudimos ver la enfermedad y empezamos a ver como todo el proceso que podía tener la enfermedad posteriormente, no solo los riñones, podía seguir atacando el hígado, los pulmones, el cerebro, el corazón. Entonces, había una premura por frenar la enfermedad. No la cura, porque no hay una cura, sino la forma de detener la enfermedad es bajar el sistema inmunológico. Entonces, el trasplante era definitivamente la respuesta a todo. A poder recuperar la función renal y además frenar la vasculitis, ¿no? Porque los mismos medicamentos para ambas cosas son inmunosupresores que hacen que el sistema inmunológico del cuerpo se mantenga, por así decir, dormido. Entonces, al tener un riñón trasplantado, no detecta que hay un órgano ajeno al cuerpo y ahí lo deja, lo deja trabajar, lo deja en paz y lo mantiene, ¿no? Lo abraza, por así decir. A diferencia de que si tuviera yo defensas como todas las demás personas, pues se daría cuenta que hay algo ajeno y lo rechaza, ¿no? Y por otro lado, es como el control para la vasculitis, porque la vasculitis en realidad se activa porque el sistema inmunológico de pronto es como tan activo que se empieza a autoatacar, ¿no? Y genera como todas estas deficiencias, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasó por tu mente cuando te dicen necesitas un riñón, o sea, los tuyos, ya necesitas buscar una alternativa? ¿Qué pasó por tu mente? Pues, de entrada entras en shock. Digo, y como psicóloga lo entendí, ¿no? Yo te soy sincera, yo cuando recibimos el diagnóstico, yo no recuerdo cómo llegué a mi casa. O sea, sí, no recuerdo. Yo sé que pasé a la farmacia, hice unas compras de medicamentos, porque tiempo después mi esposo me dijo, sí, mira, lo pagaste con esto, compraste esto. Pero yo entré en shock, porque además yo no iba a una consulta en donde me iban a dar algo tan agresivo, ¿no? Iba, mi esposo estaba de viaje, le dije, no te preocupes, yo voy, ¿qué puede pasar? Uno va a una consulta y seguramente te van a decir, te vamos a dar estudios, ¿no? Claro, vamos a revisar, etcétera, ¿no? Y entonces el doctor en ese momento dijo, ¿vienes sola? Y yo dije, sí, pues, vengo por primera vez, ¿no? Vamos a platicar. Y dijo, bueno, ven mañana y ven con alguien, ¿no? Entonces, pero sí me dio la noticia, me dijo, tienes que entrar a diálisis, hay que buscar un trasplante, aquí hay una serie de estudios para que te trasplanten, ¿no? Entonces, claro que mi mente, mis emociones, todo se bloqueó. Y en esta memoria que todos tenemos como de la historia de vida de todo mundo, de inmediato, cuando yo vi la palabra diálisis, vino a mi mente el primo de una mamá, mi mamá tuvo un primo que estuvo en diálisis y es todo lo que yo recordaba, ¿no? Y murió. Entonces, claro que mi cabeza se fue diálisis, muerte, ¿no? Entonces, claro que entré en shock. Llegué a mi casa, no supe, de verdad estoy sincera, no sé por qué no choqué, no supe ni cómo manejé. Llegué a casa, le hablé a mi esposo, de inmediato se regresó. Unos amigos hermosos llegaron a casa, una de mis mejores amigas, Erika, llegó a casa. Dijimos, todo, segunda opinión, sí, me ayudaron a bajar el estrés, bueno, todo, como que empezamos como a agarrar el cuerpo de lo que estábamos empezando a enfrentar. Mi esposo llegó, al día siguiente fuimos a una segunda opinión, ¿no? Un doctor, un medicazo hermoso que me dijo, a ver, tranquila, primero, lo primero que te voy a decir, y creo que esas fueron las palabras que partieron como todo el esquema que venía después, es que no te estoy diciendo cáncer, te estoy diciendo insuficiencia renal crónica, es decir, no tienes el 90% de posibilidades de morirte, sino el 90% de posibilidades de vivir. Claro, tu vida va a cambiar. Terapia sustitutiva, diálisis o hemodiálisis, y nos explicó punto por punto qué quiere decir esto, ¿no? Y por qué era importante acceder a esto, ¿no? Y qué iba a pasar si yo no tenía este tratamiento, ¿no? Muchas veces, y yo me lo encuentro con compañeros en el hospital, en mis procedimientos ahora médicos, ¿no? Que están, incluso los grupos de autoapoyo en los que estoy de Facebook, ¿no? En Transplantados Unidos, todos estos grupos que se hacen por las personas que estamos en este estilo de vida, con mucho miedo a los procesos médicos que hay hoy en día. Yo estoy convencida de que lo que tenemos en México es muy bueno, claro que podríamos tener cosas mejores, pero yo le doy gracias a Dios porque hay un seguro social, porque esta es una enfermedad que no hay un bolsillo, ni un seguro de gastos médicos mayores que lo aguante. Y de verdad es, hay muchos mitos alrededor, que cuando uno le va rascando, a lo mejor a base de golpes, ¿no? Vas aprendiendo con el dolor, con la pena, con la enfermedad encima, pero hay muchas alternativas y lo que más hay esperanza. Y creo que algo también que vale la pena rescatar es la actitud que puedes tomar ante una enfermedad, pero ¿qué te parece si nos damos un corte y ahorita nos sigues comentando? Claro que sí, Fátima. Bueno, y ahora es momento de presentar a nuestra segunda invitada. Ella es la doctora Graciela, que es la coordinadora hospitalaria para donación de órganos. Vamos a ver su semblanza. Doctora Griselda García Garmiño, egresada de la carrera de médico general de la Facultad de Medicina, doctor Ignacio Chávez, de la Universidad Michoacana. Realizó sus estudios como médico especialista de terapia intensiva y medicina crítica en el Hospital Central Militar. Graduada con honores de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Galardonada con el Premio Génesis en el 2016 por su trayectoria profesional. Realizó diplomado de donación y trasplantes en el 2014. Actualmente es coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos con fines de trasplantes del Hospital General Región Número 1 del IND. Actualmente forma parte del Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Bueno, pues le damos la bienvenida a la doctora Griselda. Muchísimas gracias por venir a este programa. Al contrario, muchísimas gracias y de verdad que un gusto saludarlas. Gracias, igualmente. Bueno, pues ahorita platicábamos con Lula, que ella es receptora de un riñón. Y bueno, para la gente que nos está viendo, nos gustaría que nos pusiera un poco en contexto, ¿no? Cómo es el proceso pre-donación de órganos. Claro, existen dos tipos de trasplantes. Uno es como el que recibió Lula de, en este caso, un familiar. Se le llama trasplante de vivo relacionado. El mío fue no relacionado. No relacionado, ajá. Aunque sí hay una relación emotiva, emocional, ¿no? Y este es el otro tipo de trasplantes, que es el trasplante de cadáver, que es el que tratamos de promocionar, de difundir en la población. Porque México realiza en su inmensa mayoría trasplantes de vivo. A diferencia de los hospitales de primer mundo, que realizan trasplantes de cadáver en su inmensa mayoría. De manera que no se somete al riesgo a un ser querido o a una persona viva para obtener un órgano para el trasplante. En México, a diferencia de España, se realizan de 10 trasplantes, 9 son de vivo. Y solamente uno se hace de cadáver. En España se hacen exactamente al revés. Solamente se hace uno de vivo y los otros 9 son de cadáver. Entonces, obviamente, en los dos casos, pues hay un acto de donación. Cuando es para un ser querido, para un conocido, para un amigo, pues bueno, sabemos a quién le vamos a donar ese preciado órgano. Y sabemos que vamos a vivir prácticamente una vida normal, pero pues le estamos regalando vida a otro ser, a otro ser humano. En el caso de la donación cadavérica, no se puede saber a quién le vas a donar tus órganos, ni tampoco la familia, que es quien realmente acepta la donación. Uno pensaría que con el solo hecho de decidir ser donador, se va a respetar nuestra decisión de ser donante, si no es así. Lo más importante de la donación es lo que queremos promocionar para las personas en nuestro Michoacán tan lindo, porque, dicho de paso, hay que puntualizar que Michoacán es hoy por hoy uno de los estados con un índice alto de donación, contrario a lo que se pensaba cuatro años atrás, donde todo el mundo decía en el país, no puede haber donación en Michoacán, siendo un estado tan inseguro y con tantas condiciones adversas. Entonces, sí hay que aplaudir a los michoacanos que hay gente generosa que dona en vida, pero también familias que están donando después de la muerte. Y bueno, tú nos puedes comentar cómo fue, pues ahorita nos está hablando la doctora Griselda, que de verdad hay un muy buen índice, y creo que, claro, ejemplo el que tú tuviste, que rápido tuviste una solución a tu problema. ¿Nos puedes contar cómo fue este proceso cuando ya llegó el momento de la donación? Claro, pues de entrada, de entrada, cuando ya entendimos que el procedimiento era la diálisis y esperar el trasplante, pues mi esposo fue el primero a decir yo, pero solo en eso no somos compatibles en sangre. Y bueno, por supuesto, mi mamá, mi papá, mi hermano, y bueno, por este rollo de la compatibilidad, que es también todo un tema, es toda una ciencia, son muchas pruebas, hay que estar, bueno, básicamente muy sanos, ¿no? Y tener estilos de vida muy sanos, yo por eso siempre quiero fomentar cuídense, no tengo un refresco. Uno nunca sabe realmente en qué momento la vida, Dios pone pruebas, ¿no? En donde podremos dar ahí una opción de vida, ¿no? Y curiosamente, bueno, mi donador y yo tenemos una historia muy bonita, él fue mi mejor amigo en la preparatoria, gracias a él conocí a mi esposo, él nos presentó y además nos casó porque es sacerdote, y es una historia muy padre porque, bueno, somos de la misma edad, de hecho acaba de cumplir años, y mi riñón es un mes más chiquito que yo, ¿no? Entonces, él nos habló y nos dijo, ¿saben qué? Yo soy el mismo tipo de sangre, él pertenece a una comunidad religiosa, los salesianos de Don Bosco, y platicó con sus superiores, le dijeron, claro que te apoyamos, ¿no? Entonces, empezamos los estudios, yo estoy estando en Puebla, nosotros en Morelia, y todo el proceso en Guadalajara, ¿no? Entonces fue como todo un caminito, fueron ocho meses muy intensos, porque, bueno, es desde hacer estudios, buscar muchas condiciones, se tuvo que frenar un poquito porque, bueno, precisamente, pues, por todo lo que uno trae de historia médica, tuve que estar en un procedimiento para, para la, bueno, lo que le llaman el PPT, ¿no? Para tuberculosis, como preventivo, él también, ¿no? Entonces fue prepararnos, él no estaba como yo, era costumbrado a tomar mucha agua, y tuvo que empezar como a entrenar a sus riñones a esto. Y finalmente, el 26 de noviembre del 2015, yo digo yo que es mi segundo día de nacimiento, ese día, este, fue el trasplante en Guadalajara, ¿no? Entonces, hubo muchas complicaciones médicas, muchas complicaciones, de hecho, yo pienso realmente que esto es un milagro, porque cuando ellos, cuando los médicos ven los estudios, dicen, sí, vamos, este es el riñón que vamos a quitar, regularmente de los dos riñoncitos, hay uno que está un poquito más chiquito, o tiene alguna cosita, o un detallito, y llaman ellos, ¿no? Ese es el que se retira, para dejarle a la persona el mejor, ¿no? Entonces, cuando los médicos, literalmente, ya en la cirugía lo ven, les cuesta muchísimo trabajo sacar el riñón, mucho, realmente estaba muy complicado, y el médico que extrae realmente el riñón, dice, es que él no era, no era para esta cirugía, pero los estudios decían otra cosa muy diferente, ¿no? Yo estuve en el otro quirófano abierta mucho tiempo, eso me provocó otras complicaciones, y finalmente, se logró, el laurí, tuvo muchas complicaciones para su recuperación él, porque por lo mismo, su espalda quedó un poquito lastimada, él es muy alto, entonces, no podía mantenerse parado, tiene que estar siempre acostado, tuvo un mes muy complicado, todo diciembre, nos la pasamos en una casa de retiro de los salesianos, literalmente, enclaustrados, porque, bueno, cuando te trasplantan, tienes que tener tres meses, en encierro total, o sea, aislamiento total, no puede vivir contigo nadie, tienes que estar en tu recámara, con tu baño, quien te lleva a comer con cubrebocas, su gorrito, su bata, como cárcel, te llevan tu comida, preparada con muchas, muchas condiciones, no puedes comer cualquier cosa, aunque tienes un hambre increíble, porque traes una ademia increíble, y eso es maravilloso, porque puedes comer todo lo que quieras, sin límites, y son tres meses de unos cuidados muy intensos, solamente sales al hospital, las revisiones y regresas. Y la verdad que sí, es totalmente, como tú lo decías, es un acto de amor, o sea, porque si las dos personas pueden salir, pues tienen que tener cuidados, y para toda la vida, eso es un hecho, él realmente tuvo este acto de amor, hasta el dolor, yo estoy convencida de eso, y ahorita es una persona que se cuida mucho, aunque su creatinina quedó alta, y él sabe que él puede, en un momento de descuido, también llegar a una insuficiencia, que yo espero en Dios que nunca, pero sí implica muchos cuidados. Ok. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos damos un corte y ahorita seguimos platicando? Claro que sí, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, y queremos mandar saludos a las personas, que nos están viendo en vivo, desde nuestra página de Facebook, que es Pedro Jesús Rosas, que es el papá de Lula, que dice que es el milagro del donador. Mi papi. También a Sheila Montaño, Judith Mena, Miguel Ángel Garduño, y Jacob Gómez, que nos están viendo en este programa, que es de donación de órganos, y bueno, ahorita Lula nos comentaba que, que se, que es muy, muy pesado, toda esa parte de, de ver la compatibilidad de un órgano, aunque una persona, por más que quiera, este, pues a veces no se puede, nos puedes hablar un poco de lo que se, se investiga en toda esa parte. Sí, la compatibilidad de hecho, es el reto mayor en los trasplantes, por eso, y digo, y retomando un poquito de lo que estamos hablando, no es tan sencillo, que se pueda empatar un órgano con, con el, con el receptor, incluso entre familias, y esto apoya mucho, y es importante que la gente lo sepa, que, que de ahí viene el mito del, del tráfico de órganos, por ejemplo, o sea, no son enchiladas, no es nada más corta y pega, sino que tiene, que haber un protocolo, que, que ella pasó, y que conocen bien, si ustedes la escuchan, habla como si fuera médico, porque se adentran en su patología, y ellas tienen que conocer, y saber, sus cuidados, y todo lo que implica un protocolo, ellos pasan por una serie de, de educación para la salud, para que conozcan su enfermedad, acepten su enfermedad, y sobrelleven el, el protocolo, entonces, ¿qué hay en la ciencia? La ciencia va avanzando, afortunadamente, a pasos agigantados, hay cosas que quisiéramos, que de un año para otro, se modificara al 100%, y que ya pudiéramos hacer, cambios drásticos, en la medicina, sin embargo, hablando de compatibilidad, cuando estamos hablando, de este tema, estamos hablando de inmunología, y la inmunología, es una de las áreas médicas, donde hay una gran cantidad, de datos, que todavía la ciencia desconocen, y todavía existe, la sorpresa, que puede haber, en cualquier momento, en una persona trasplantada, y de ahí viene, la importancia, de que no se suspendan, los medicamentos, inmunosupresores, un paciente, que recibe un trasplante, tiene que tener, la educación para su salud, de saber, una, que, o sea, ella tiene que saber, que tiene que cuidar, ese órgano preciado, que le regaló, un ser humano querido, y lo tiene que cuidar, y dentro de ese, de esa responsabilidad, corresponsabilidad, es precisamente, la ingesta, de sus medicamentos, hay pacientes, que, el día de mañana, se sienten bien, ya pasó un año, del trasplante, y quieren, suspender el tratamiento, porque, se me olvidó, porque, ay, yo creo que no pasa nada, no, religiosamente, tienen que tomar, sus fármacos, entonces, ha mejorado la ciencia, cada vez hay mejores, medicamentos, inmunosupresores, con menos efectos, un paciente, trasplantado, veanle a ella, se ve radiante, o sea, ella puede pasar, como una persona, que, o sea, no te enteres, que está trasplantada, entonces, es una bendición, el trasplante, los inmunosupresores, están mejorando, pero, pues bueno, vamos al paso. Sí, exacto, es una nueva oportunidad, de vida, como dice vos, o sea, vuelves a nacer, y bueno, este, qué, cómo funciona, lo que es como la lista de espera, de un órgano, cuando hablamos, de la mal llamada lista de espera, el nombre correcto, es RNT, registro nacional de trasplantes, se le cambió el nombre, y tengo que partir de ahí, porque, no es la lista, como la fila de las tortillas, no, no se respeta así, ni debe de respetarse así, antes que nada, el registro nacional, o la mal llamada lista de espera, tiene el cambio de este nombre, porque, anteriormente, se pensaba, que si tú, por ejemplo, en esta mesa, somos tres, ella tendría el número uno, tú el dos, y yo el tres, si hay una donación, por ejemplo, de un corazón, porque es solamente para cadáver, hay una donación de un corazón, a quien le toca por la lista, pues sería la número uno, sin embargo, nos damos cuenta, que este corazón, es de una persona, de complexión muy grande, y que, sin embargo, no podemos darle ese corazón a ella, aunque sea el número uno, se tiene que seleccionar, entre los primeros, para escoger el mejor receptor, entonces, quien más, quien más lo ocupa, eso es bueno, pues que sepa las personas, que está mal dicho, lista de espera, es registro nacional de trasplantes, y bueno, qué les parece, si nos vemos de nuevo, un corte, claro que sí, me adelante. Bueno, muchísimas gracias, por seguir con nosotros, y ahora, les cedo la palabra a Lula, pues que nos comente un poco, cómo fue todo este proceso, cuando, pues de alguna manera, tuvo final feliz, todo esto. pues yo no diría, que ha tenido final feliz, es un caminito, es un caminito, que va a durar, y digo yo, que hasta donde Dios quiera, que dure, claro que, en mi responsabilidad, creo yo, que es un compromiso muy grande, cuando uno recibe un órgano, la verdad es que, no solo es, gracias, me siento muy bien, puedo volver a mi vida, a lo mejor no como lo hacía antes, pero sí, hago una vida completamente normal, y con muchos cuidados, por supuesto, pero es también una responsabilidad, de saber por el otro, y de compartir esto, que ya me tocó a mí, yo estoy convencida, que hubo pilares, muy muy grandes, y que lo sigue habiendo, el primero es Dios, para mí es, mi pilar más grande, la fe, y todo lo que se ha dado alrededor, para todo este proceso, mi santo, que todavía no es santo, no es siervo de Dios, don Vasco de Quiroga, fue como el que le pedía, yo con una intensidad, ayúdame, ayúdame, yo le pedía, que me crecieran mis riñones, para no quitarle un riñón a alguien, pero mi milagro fue a otro, porque en realidad, tuve una infección muy grande, tuve dos bacterias intrahospitalarias muy agresivas, que invadieron mi cuerpo, y en una tercera cirugía, infección desapareció, milagrosamente, los médicos lo digan así, no hay motivo, para entender esto, no hay una explicación científica, y estamos en un proceso, para documentarlo, y el segundo, evidentemente es la familia, el amor de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mis cuñados, de mis suegros, y mi esposo, que ha sido mi roble, él ha sido así como, el que ha estado en todo, evidentemente, pues es mi esposo, pero además, esta fortaleza espiritual, y esta fortaleza en el ánimo, que te dan, y la verdad es que, creo yo, que todos los pacientes, tenemos que acceder, como una, a una atención muy integral, realmente creo, que ahorita, yo vivo mi proceso terapéutico, y es algo fundamental, cuando uno entiende, qué es lo que está viviendo, para dónde puede uno caminar, y qué fortalezas, tiene uno que sacar, para vivir esto, el espíritu, el ánimo cambia, entonces, habrá quien no se agarre de diados, pues se agarrará de otras cosas, pero es bien importante, creo yo, que cuando hay un paciente, se atienda al paciente, de forma integral, y a quien cuida al paciente, porque de verdad, que no es solamente, el paciente el que lo sufre, o sea, todas las personas, que están alrededor, tienen una dinámica de vida, completamente distinta, y este es un camino, que va a hacer toda la vida, mi esposo y yo, por esta misma situación, no podemos tener hijos, y era un sueño, entonces hay que vivir un duelo, para despedirse, de una paternidad, que no se tuvo, que yo los veo a ustedes, como universitarios, y digo, aquí tengo muchos hijos, pero en realidad, hay todo un proceso, muy personal, muy íntimo de la pareja, incluso en la parte, de la sexualidad, de la convivencia, de la pareja, de la relación, con los amigos, hay todo un esquema, en la vida de la persona, que cambia radicalmente, entonces es un caminito, que va a seguir, no es como un final feliz, es un camino, que más que verlo como un final, es un camino feliz, eso es lo que yo diría, y creo que alrededor, de las enfermedades terminales, o las enfermedades degenerativas, siempre hay muchos mitos, y hay que batallar con esos mitos, veo con tristeza, que hay muchos pacientes renales, muy depresivos, y ahí hay un trabajo, para el campo de la psicología, por ejemplo, increíble, porque hay mucha fortaleza, detrás del miedo. Y bueno, nos comentabas ahorita, de la compatibilidad, ¿cómo se podría decir, en porcentaje, o en estadísticas, cuando se, o sea por ejemplo, de tres personas que hay, una puede donar, o ese tipo de cosas, no a una persona en específica, sino decir, o sea, cuántas donaciones, se pueden dar. Bueno, la compatibilidad, primero, se busca el tipo de sangre, tipo IRH, ese es el primer requisito, para que uno acepte un órgano, para determinado grupo de personas, pero todavía se afina más, la compatibilidad entre el grupo de personas, del mismo tipo de sangre, con otro tipo de estudios, que también son de compatibilidad, pero que son más específicos, que son las famosas, y costosísimas pruebas cruzadas, estudios de histocompatibilidad, panel reactivo de anticuerpos, es el grupo de tres estudios, que se hacen básicos, para determinar, de tres personas, a lo mejor que son del mismo tipo de sangre, cuál de esas tres, tiene el órgano, que tiene mayor probabilidad, de aceptar el receptor, entonces, de ahí también, apoyando la, para tratar de desmitificar, el hecho de que, cualquier cuerpo, puede donarle a cualquier ser humano, no es así, por eso se da el protocolo, el protocolo puede variar, mucho tiempo, de un paciente a otro, para buscar su donador ideal, entonces, a lo mejor, el caso, puedes tener tres hermanos, los tres son de tu mismo tipo de sangre, y ellos tres quieren donar, sin embargo, solo uno de ellos tres, va a ser mucho más compatible, con la receptora, entonces, en eso radica, la afinidad, de la compatibilidad, y que órgano, se podría decir, que es el más difícil, o el más, que de verdad, es muy complicado, complicado para él, principalmente, de los órganos, que se llegan a trasplantar, en México, pulmón, que se hace un trasplante, cada, varios años, y el, la probabilidad de éxito, es baja, de hecho, no hay, no hay un registro, que encabece, la lista de espera, actualmente, si no me equivoco, hay un solo mexicano, esperando por, por trasplante de pulmón, corazón, y hígado, son los que más difícilmente, se, se procuran, de los, de las cuatro primordiales, que encabezan la lista, lo primero, que se requieren, aquí, y en cualquier parte del mundo, son precisamente, riñones, riñones, el número uno, que hay, en ese registro nacional, o lista de espera, de los, eh, riñones, son 12 mil, le sigue córnea, que es un tejido, hígado, que son 400, los que esperan, y después, corazón, que es el cuarto, sí, 50 pacientes, alrededor, de los que se requieren, en este, en este país. Muchas veces, yo creo que influye, en cosas como, que muchas personas fuman, y todo ese tipo de cuestiones, para que, la donación de, de pulmón, sea muy difícil. Más que eso, es la condición, en la que se deben, de mantener los pulmones, para poder ser viables, para el trasplante. Sí, es lo más, lo más difícil, realmente. Ok, bueno, pues, ¿qué les parece, si nos damos un corte, y ahorita regresamos? Claro que sí. Nosotros estamos coalicionando. Bueno, muchísimas gracias, por seguir con nosotros, y les cedemos la palabra a Lula, que quiere mandar un saludo. Pues, yo le quiero mandar un saludo, a todo el equipo, de trasplantes, del Hospital Civil de Guadalajara, a mi trasplantólogo, al doctor Alejandro, a la doctora Connie, la verdad es que, todos ellos, se vuelven una familia, estando allá, ¿no? Mi doctora Paulina, claro, todos ellos, son personas, que terminas viendo, como tus hermanos, como tus otros papás, como padrinos, muy cercanos, porque los ves y hasta te sientes mejor, ¿no? Aquí en Morelia, mi doctor Pablo, que siempre ha estado como muy al pendiente, el doctor Pablo Serrano, y bueno, como ellos, la nutrición, o sea, mi terapeuta, son un equipo, o sea, es realmente un trabajo multidisciplinario, que ninguno es más importante que otro, aunque claro, que me tomo mi creatinina cada 15, 20 días, ¿no? Y le aviso a mi doctor, mis estudios son muy puntuales, claro que, lo que decía la doctora, ¿no? O sea, mejor, piénsele si si te vas a trasplantar o no, porque cuando te tomas la medicina, es para toda la vida, puntualísima, yo tengo una alarma, tres minutos antes, y a la mera hora, ¿no? Porque no se vale arriesgar, un órgano, que le ha costado, o le pude llegar a costar la vida a alguien, antes. Y bueno, creo que es muy importante resaltar, pues ahorita, entre los jóvenes, nos damos cuenta, que muchas veces hay mitos, sobre la donación de órganos, tales como, si pones en tu licencia de conducir, que si eres donador, te van a dejar morir, no te dan prioridad, entonces, pues creo que es importante que tú, que tú aclares esa situación. Claro, efectivamente hay muchos mitos, y uno de los mitos más importantes, es precisamente, la licencia, o las credenciales de donante, hay que aclarar que ni las credenciales del donante, ni la licencia, son documentos legales, con los que se pueda concluir un proceso de donación, no lo es, ninguno de los dos. Estos son aditamentos que sirven para que, cada uno en forma personal, manifestemos nuestro deseo de querer ser donadores, pero al final de nuestros días, realmente quien decide si sí o si no, son nuestra familia, o sea, ellos son los que firman el documento, porque nosotros ya no lo vamos a poder hacer, esto es para la donación cadavérica, entonces, quien firma los documentos, son un familiar responsable, y dos testigos, entonces, sí podemos firmar nuestra credencial del donante, pero hay que hablar con nuestra familia, y más que hablar, es convencerlos, de que ellos respeten mi decisión, de querer ser donante, se comprometan conmigo, de que si algo me pasa, ellos van a ver la oportunidad, de que yo pueda ser un donador, eso es bien importante. El documento legal, es un consentimiento informado, y ese solamente se firma, en el caso donde se puede, llegar a ser donante, no siempre, o sea, a lo mejor, el caso, me accidento, los de la ambulancia van a ver que, pues ya fallecí, y me van a, ven que estoy calientito todavía, y le van a correr al hospital conmigo, para que me saquen los órganos, porque en la licencia decía, no, ese es un mito, primero, un cuerpo, que ya perdió la vida, que ya se detuvo el corazón, no puede donar ningún órgano, y ningún tejido, porque está en la calle, es un delito levantar un cadáver, y llevarlo al hospital, entonces, es totalmente una aberración, no se puede, ni por riesgo sanitario, no puedes levantar un cuerpo, que sufre un accidente, y llevarlo al hospital, entonces, ahí, todo el mundo nos meteríamos, en problemas legales. bueno, y creo que también es importante, que nos comente la doctora, que actualmente, no es legal, el que la persona receptora, se conozca, se reencuentre con la persona, que donó, que recibió, y que donó, exactamente, en México existe una ley muy clara, la ley general de salud, donde se puntualiza, que no debe de haber contacto, entre los donantes, y los receptores, nosotros sabemos, que hay videos hermosos, de otros países, incluso en México, ha llegado a suceder, donde se contactan, una familia que donó, al paciente, que recibió un corazón, por ejemplo, circulan varios videos, muy bonitos, alusivos a este tema, pero que sucede, cuando nosotros vemos el video, ese motivo, sí, cumple su misión, el video, es algo hermoso, sin embargo, no nos ponemos a pensar, qué pasa después de ese encuentro, qué pasa emocionalmente, con ese papá, que tuvo contacto, con el ser humano, que tiene el corazón de su hija, entonces, viene la parte emocional, más que lo escuchó la tierra, claro, y que dice, ese es el corazón de mi hija, en qué se va a convertir, este paciente, se va a convertir en su hijo, él así lo va a ver, es que, pues, él tiene el corazón de mi hija, entonces, pues, él es mi hijo, y vienen aquellos lazos patológicos, emocionales, que no son tan sanos, porque pueden ser apegos, que pueden dañar finalmente, no solamente al papá, sino también al paciente, ¿por qué? Porque el día de mañana, el papá a lo mejor va a querer, que nos veamos cada mes, o qué te parece si nos tomamos un café el jueves, y luego también el lunes, y luego también el, y oye, qué tal que si mejor me vengo a vivir por aquí cerca, entonces, el paciente lo ha manifestado, o sea, siente un poco de acoso, y eso llega a ser molesto, para las dos partes, y enfermizo, entonces, por eso la ley protege a ambas partes. Lo más sano, es que sea totalmente altruista, que sea totalmente en anonimato, solamente doy por generosidad, y no tengo que recibir nada a cambio, ni siquiera las gracias, de ninguna de sus maneras, lo único que se permite en México, son las cartas de agradecimiento anónimo, que son hermosas, y que eso deja un sentir a la familia, de que hay alguien que recibió, cartas que, nomás de pensarlo, o se me eriza la piel, porque nosotros vamos, y las entregamos a las familias, sabemos quién recibió, pero no podemos decirlo, ellos las leen delante de nosotros, a veces, y lo quieren compartir, y de verdad que es algo que, que nos llena de gran satisfacción, y la familia se queda con ese sentir, de que alguien recibió, le está dando las gracias, y que sabe que de ahí en adelante, el paciente y toda su familia, va a vivir agradecido, y enviando bendiciones a esta familia, que donó, sin saber a quién iba a recibir. Bueno, pues, desgraciadamente hemos llegado, al final de este programa, pero les queremos agradecer mucho, por venir, y pues hablarnos, la parte, escuchar dos partes, y que creo que la verdad, es muy bonito, personalmente, me dejó una satisfacción muy bonita, y pues bueno, en nuestra, en nuestra página de Facebook, nos dicen que, no es mala idea, gana más el donador, que el receptor, y lo dice Hugo Herrera, es lesbidonador, y también los papás de Lourdes, que le siguen mandando muchos saludos, y pues bueno, lamentablemente, llegamos al fin, nosotros somos Coalicionando, nos vemos a la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!